Dímelo Soco, mi cepita ardiendo, en mi riberata, escuchando lo bueno No te lo niego, estaré encerrado en lo malo, pero tranquilo que ya produciendo Desde abajo para arriba es el sueño, promesa y promesa y por eso aquí le metemos River Ganga junto de nuevo, con Vipobia de atrás es bueno No reggaetón pero rey pa' dentro, sube el volumen que ya ando rompiendo No me va a morir de to' los penocos pa' rompear con el tema de fondo Y quedamos medio locos después de varios, for loco River Ganga, con mi ganga ahora hay man, con fuego le va a meter Ey, 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 ey Estamos en River Alta, con mi gente en la plaza La gente que viene de visita solo critica y no sabe nada Nadie de la gente que viene dice algo oriente Te lo digo de frente y no hables cosas a mi espalda porque se me que miente Miente, miente, miente Ey, que me asienta a tu hablar, ven y prepara lo que hago Ya me ahogué en su crítica y ahora repelico mi frase de este cargo Y qué rico es ser el majadito, saludos a mi amigo Tiquito Yo con felicidad grito, viva River Alta, qué bonito Nos vamos pa'quiles a disfrutar un ratito y nos llevamos Coca-Cola Y hacemos un churraquito con rum Si no te gusta escuchar mi zombiña en mi cama te hago un zombi Zombiño pa' los que no entienden esta letra Mejor pongan tus diarines y pasen de año por casa sus metas So I'm going to do something that nobody do before For loco, lo que me tomo con los locos la son Ey, voy por la venue montado en mi 250 Jugando un blanco, no todo es lo que aparenta Con mis amigos vamos a dar unas vueltas Paso de linda, cargando ya la merca Armamos una paria a veces, cabaña domingo apetece Hasta el año no amanece, ya los shows de tequila apetece Díganle a esos tontos que andan criticando Escuchen el demo que ahora va entrando Voy por la venue montado en mi 250 Jugando un blanco, no todo es lo que aparenta Con mis amigos vamos a dar unas vueltas Paso de linda, cargando ya la merca Armamos una paria a veces, cabaña domingo apetece Hasta el año no amanece, ya los shows de tequila apetece Díganle a esos tontos que andan criticando Escuchen el demo que ahora va entrando Viver Ganga unido cabrón Callados vamos a seguir de frente Firmese mi gente estará pendiente No regueto pero debo caliente Y vamos por unos chapu con mi gente Dale pa' vamos a seguirle pa' arriba Que vida solo hay una, divirtirse y bebida Pa' fuera lo que vive en su vida aburrida Yeah Díganga mueve esa nalga Está en modo lírico la casa Le damos pa' la plaza con la ganga Ahora en modo alfa Vámonos de caza junto con la mazán Coronado se lo meto por del lado O como daré le damos ratatatá Espera que ya estamos alterados Muévete hasta abajo Que nota tu cortejín o imputado Viver Ganga mueve esa nalga Dale que mañana nos espera un pa' trascaso O acaso no vas a bailar este ritmo medio guaso Dale para abajo, 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 para abajo ¡Gracias!